El príncipe Guillermo recibe una mala noticia tras salir el estado de Kate Middleton. El príncipe Guillermo no gana para disgustos. Mientras todo Reino Unido permanece atento a la salud de Kate Middleton y Carlos III, otro golpe ha sacudido a la monarquía británica. En esta ocasión, el hermano del príncipe Enrique ha perdido a un gran amigo y un miembro de su familia. La triste información llegaba a través de un comunicado emitido por el palacio de Buckingham, anunciando la muerte de Thomas Kingston. Thomas era marido de Gabriela Windsor, prima segunda de Carlos III, por lo que su muerte ha conmocionado a todos. Además, llega justo cuando la salud de Kate se encuentra en el foco y ha obligado a la Casa Real a desvelar su estado. El príncipe Guillermo y la Casa Real británica en general se encuentran atravesando unos momentos muy delicados. En las últimas semanas, la salud de los miembros más destacados de la monarquía ha copado el interés mediático. Mientras el rey lucha contra el cáncer que le detectaron, la salud de Kate Middleton sigue siendo un misterio. Su operación abdominal se llevó en la más estricta intimidad y poco ha trascendido sobre su estado de salud. Hasta ahora, justo cuando un portavoz de la Casa Real daba la última hora de la mujer de Guillermo, el príncipe recibía una mala noticia. Una información que le ponía al corriente de la muerte de Thomas Kingston, cuyas causas continúan siendo investigadas. Thomas tenía 45 años y ha sido una de las personas más cercanas al marido de Kate Middleton. Su mujer, Gabriela Windsor, es prima segunda de Carlos III, por lo que el vínculo con la familia del monarca siempre fue muy estrecha. Los reyes se han sumado a los mensajes de condolencias y han recalcado que Thomas era un miembro muy querido de la familia. Todas las miradas están puestas ahora en el príncipe Guillermo, cuya ausencia en la misa por Constantino de Grecia fue muy llamativa. La asistencia del heredero británico estaba confirmada, ya que Constantino era el padrino del príncipe de Gales. De ahí que no verlo en la misa, apuntara directamente a la salud de Kate. Para acabar con las especulaciones, un portavoz de la Casa Real ha dado la última hora sobre Middleton. Una información que llega tras la noticia de la muerte de Thomas y que arroja luz sobre el estado de la princesa de Gales. ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.